¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver una finca que injerté hace apenas un mes y medio. En ella injerté varios ejemplares de cerezo de varias variedades. En Pumusabium, esta es una finca de mis amigos, donde nacen varios ejemplares bravos, como os digo, de Pumusabium. Y en ellos injerté, con la ayuda de los capitales de la finca, injerté, como os comenté anteriormente, varios ejemplares de cerezo de flor y cerezo de fruta, indos, varias variedades. Vamos a ver ahora, ya os digo, a mes y medio, que ya los injertos han prendido en su mayoría, e incluso algunos ya tienen flor. Espero que os guste este reportaje y vamos a ver los ejemplares más de frente. Fijaros ahora, como os comentaba, ya en el fondo de la imagen podéis ver, donde destaca el Pumus errulatum, oís el trino de los pájaros, ahí los tenemos. Y, ya os digo, estos son las varias variedades de Pumusabium injertados, y en mes y pico, ya veis, ya empiezan a florecer algunos, como los que veis ahora en la imagen. Ahí tenéis un Pumus errulata, un cerezo japonés de flor, ya floreciendo. Veis que ya quiere empezar a abrir los capullos, de este de unos ejemplares de Pumus errulata injertado. Ahí veis el Pumus errulata, con las flores ya a punto de abrir. Ya habéis visto en anteriores vídeos, de otro de los ejemplares que había ya injertado en mi finca. Veis, otro ejemplar donde, de multitronco, donde se han injertado varios cerezos. Ahí tenéis, este es el cerezo de fruta. Aquí más ejemplares, vamos a ver. Fijaros, han injerto. Y ya la flor. Algunos aún no han abierto la flor, algunos de los injertos, porque son especies más tardías. Aquí tenéis, veis aquí, tuvo una dificultad, porque el patrón estaba medio tumbado, pero fue injertado igualmente, lo injerté igualmente. Y vamos a ver, veis, por esta zona vamos a ver una vista general, de varios injertos. Y ya vais a ver cómo, ahí tenéis otro, ya floreciendo, otro injerto. Allá al fondo, allí veis, otro injerto más. Y así, varios injertos más, veis. A mes y pico, ya empiezan a florecer y a brotar las hojas. Vamos a ver ya, para finalizar, este último injerto. Bueno, ya veis, son unos 20 ejemplares. Y esto solo ha sido una pequeña muestra de los injertos de Prumusavium, de patrón de Prumusavium, y varias variedades de cerezo, de fruta y de flor. Bueno, espero que os haya gustado el reportaje, y me decido hasta otro reportaje. Hasta pronto. Ah, recordad que estamos a 14 de abril del 2013. Chao. 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 Chao.